Este es puro sentimiento de la renovación musical Pareto Internacional ¡Qué bonito! Miedo, tengo miedo de decirle, de decirle que la quiero con todito el corazón Miedo, porque si me dice que no, no sé lo que voy a hacer Porque si me dice que no, yo no sé lo que voy a hacer Es mi vida, mi esperanza y mi pasión Y la muerte desearía sin su amor Es tan linda que en sus ojos encontré el amor Soy cobarde que no puedo confesar Y es que tengo miedo, tengo miedo de decirle, de decirle que la quiero con todito el corazón Miedo, porque si me dice que no, no sé lo que voy a hacer Porque si me dice que no, yo no sé lo que voy a hacer Mi amor, por favor, quítame este miedo Este miedo que llevo tan dentro Y no me lo puedo sacar Es mi vida, mi esperanza y mi pasión Y la muerte desearía sin su amor Es tan linda que en sus ojos encontré el amor Soy cobarde que no puedo confesar Es que tengo miedo, tengo miedo de decirle, de decirle que la quiero con todito el corazón Miedo, porque si me dice que no, no sé lo que voy a hacer Porque si me dice que no, yo no sé lo que voy a hacer